Como púrpura encendida, brille el germín de tus labios Tus ojitos castaños me ocultan mil maravillas Solo sabes tú la idea de este poema sagrado Donde expreso la nostalgia de un poeta enamorado Con la delicadeza de un pincel enamorado Pude descubrir los contornos de tu piel Pude dibujar con estética y cadencia Las piernas caderas que me hacen estremecer En el puquio de tu boca pude cosechar Fragmentos muy tiernos que emanan lamentos en mi soledad En el puquio de tu boca pude cosechar Fragmentos muy tiernos que emanan lamentos en mi soledad Ni siquiera te imaginas que has posado para mí Y así plasme tu hermosura de encantos de serafín Te recogí con mi mente sin perder ningún detalle Y lo lindo de tu cubis lo pinté a la perfección Soy venga la flor de piel, soy la sombra de otra vez Ahora vives en mis ojos deleitando a mis santos Si al desnudo te pinté Soy venga la flor de piel, soy la sombra de otra vez Ahora vives en mis ojos deleitando a mis santos Si al desnudo te pinté Pintor de tu alma, pintor de tu piel Nació la esperanza junto a mi mi ser Ni siquiera te imaginas, ni siquiera lo sospechas Que yo te tengo en mi cuarto, pintada como una reina Pintor de tu alma, pintor de tu piel Nació la esperanza junto a mi mi ser Soy venga la flor de piel, soy la sombra de un clavel Deleitando a mis santos ojos, yo el desnudo te pinté Pero que pose más linda, primor ¡Nique! Música Pintor de tu alma, pintor de tu piel Pincelada de amor sobre toda tu piel Pintor de tu alma, pintor de tu piel Ha nacido la esperanza para volverte a tener Pintor de tu alma, pintor de tu piel Soy venga la flor de piel, soy la sombra de un clavel Pintor de tu alma, pintor de tu piel Deleitando a mis santos ojos, yo el desnudo te pinté Oye, nene, mira que pincel Música 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 Música